Si no me amas no me lo digas nunca, si no me extrañas oculta la verdad Y sigue diciéndome dulces mentiras que cuando las dices parecen verdad Nunca te alejes, no me apartes de ti, no me apretas el alma quiero ser feliz Alárgame la vida, dame solo un poquito, devuélveme tantito de lo que te di Prolóngame la vida, con tus dulces mentiras me haces que viva Prolóngame la vida, prefiero esta agonía que la cruel soledad Prolóngame la vida, tú dime más mentiras, prefiero esta agonía Prolóngame la vida, no te puedo dejar Nunca te alejes, no me apartes de ti, no me apretas el alma quiero ser feliz Alárgame la vida, dame solo un poquito, devuélveme tantito de lo que te di Prolóngame la vida, con tus dulces mentiras me haces que viva Prolóngame la vida, prefiero esta agonía que la cruel soledad Prolóngame la vida, tú dime más mentiras, prefiero esta agonía Prolóngame la vida, no te puedo dejar Prolóngame la vida, con tus dulces mentiras me haces que viva Prolóngame la vida, tú dime más mentiras, prefiero esta agonía Prolóngame la vida, no te puedo dejar Prolóngame la vida, tú dime más mentiras, prefiero esta agonía Prolóngame la vida, tú dime ma Nigro te voy